Este mapa hace tiempo que no lo juego, creo Me mola bastante también Me ha tocado algún amigo delante Armando me suena Y de aliados, tengo a alguien conocido, además de cuervo De cuervo, sí No No van a abrir, ¿no? Van a venir conmigo A la derecha, a la derecha, a la derecha Me he pasado Me he pasado La torre del enemigo está avanzando No, no voy a llegar ¿Y aquel? Joder, me he pasado Hay tres Vale, voy a quitarme primero la torre de asedio De una ¿Y por aquí hay otra? ¡Wow, está llegando! No me jodas que le he fallado, tío Madre mía, de amor hermoso Como el objetivo es pequeño Están entrando, eh Vale, creo que sí que... ¿Tengo que destruirlo yo? No me jodáis Espérate ¿Qué voy a poner esto? Vale, es el de la izquierda El de la izquierda Voy a poner el de la izquierda Uf, se ha fallado Le daba a él Pero no al cañón, tío Eso se llama buena puntería Es así, eh Ahora Ahora va el otro, ¿no? Venga, vamos a poner el otro No Demasiado a la derecha Giremos un poquito A la izquierda Y aquí, por ahí Uf Un poquito más Se me está poniendo la torre delante Se me está poniendo la torre delante Dios Un poquito menos La última Bah, chaval Venga Ya lo puedes destruir si quieres ¿Por esto podré? No 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 voy a poder, ¿no? Me olvidé que existe una pequeña puerta En este mapa Hostia, todo lo que se está liando Allá a la izquierda La torre del enemigo Ha llegado a la derecha Tiene cinco balas Hay dos tíos por ahí abajo Espérate No No me joda Get into position After me Units, assemble To victory Vamos Matarlo Matarlo Eh, bueno Esos escuderos más molan, eh Los hombres de armas tienen que estar mejor Porque aguantan un huevazo Y también tienen la carga 5 minutos 36 Tenemos que defender a como si no hubiera mañana Debería de recuperar Debería de recuperar A mi unidad ahí Hostia Sí, aquí va a ser clave Eh ¿Por qué? Están cogiendo Eh, están cogiendo la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien. Y no ha pasado nadie todavía. La puerta está cerrada. La del fondo no pasa nadie por ahí. A ver. Realmente está bien aguantarlos arriba. Si no pasa nadie... Está bien. Pero se está retirando ya todo el mundo. Ya están moviendo el ariete. Lo estoy escuchando. Van a entrar por la puerta. ¡Vámonos! ¡Ah, coño! Ya la han... La han abierto. Pero la ha abierto a alguien. La han abierto y la han cerrado. ¿Esta se abría desde arriba? No recuerdo bien desde este mapa. Porque por aquí no veo la palanca. Hay que ser desde arriba. O sea, tienen el control ellos seguramente. O la ha hecho un tío de los nuestros. Es posible, ¿eh? ¡Qué buena! ¿Qué hacemos? Vamos para arriba. Y dos tíos... Vamos para allí. No, ¿por qué hacen? Hay un tío allí ya. Y están bajando por la otra escalera. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Van a atravesar la puerta. O sea, que ya la han fastidiado. Es que estos once, tío, ya no van a hacer nada. Vamos con los escudos ya de una. Con los saqueros. Que quiero subirlos de nivel. A ver si ahora hacen un buen trabajo. Tres minutos aquí y es poco, ¿eh? O sea, quiero decir... Tenemos ventaja. Get into position. A ver si ahora hacen un buen trabajo. No viene. Va a pasar como antes. Va a quedar un minuto y van a intentar entrar. Y no les va a dar tiempo. Si les da tiempo es que nuestro equipo y yo lo hemos hecho muy mal. Vale, ya empiezan a venir por ahí. Ya empiezan a venir por ahí. Vienen todos por la izquierda. Pues... Igual los podemos retener aquí, ¿no? Vienen todos por la izquierda. Oh. Me han dejado un hilito, chaval Ese trabuquete, o sea, me lo podía esperar Pero no sabía, creía que estaba en zona segura O que iba a chocar con alguna pared o alguna historia Pero ni de coña Ha caído de pleno Voy a por tropas Pero queda un minuto Igual si me voy es Porque van a pusear ahora un montón Sí, sí, he sobrevivido y no sé cómo Cuervo No sé cómo lo he hecho Arcabuceros no van a llegar Vamos con la caballería Y con la caballería Creo que tampoco van a llegar A ver Pero mientras que se mueven mis arqueros Con los caballos van a disparar Así que 25 segundos, joder, pero qué Pero qué cojones Moved vuestras patas de caballo No, no voy a entrar No voy a entrar, no voy a entrar Miren, coña T, 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 t GG A max 859 puntos A ver Wow, los escuderos Cómo se nota cuando metes a lo mejor unidades más fuertes O bueno, más fuertes no Más agresivas Porque no vas a pegar lo mismo con unos escudos imperiales Que son para defender Que unos escuderos o hombres de armas O los guardas de palacio O guardas de prefectura Y todo eso Con eso vas a matar mucho más Solamente con los escuderos se mata 55 Imaginaos si me pongo arqueros Y me pongo historias Y también ha sido porque Los he utilizado con la carga esta Contra los arcabuceros En la puerta De dentro Que ahí me carga bastante gente Eh... Vale Que he recibido menos daño Y he hecho más daño Ni tan mal Ni tan mal